Baila sola Para el pincón de que me gustó Si yo alego, estoy en nieve Y ya estoy en tu caca del cuello Quiero que befalle conmigo 高d wae, estoy en tu cuello Las calles conmigo El acento del cuello Quiero que bebe conmigo Estar de en tu cuello Estar de en tu cuello Cómo se mueve esta en tu cuello El acento de dos cuantos e inutil Es una belleza Quiero que tu baile te doje Estar de en tu cuello Pero yo me pide Que ella halla en tu cuello La nena no quiero hacer, que no te guste, te déjate ver No te necesitas mamá vivir, que no te guste yo te confío La nena no quiero hacer, que no te guste, te déjate usted No te necesitas mamá vivir, que no te guste yo te confío Baila sola, baila sola, baila sola Cuando se mueve esa reina, tu juego cultural es una belleza Quiere que tu baile de esta fiesta, pero ya me pide Cuando se mueve esa reina, tu juego cultural es una belleza Quiere que tu baile de esta fiesta, pero ya me pide Quiere que tu baile de esta fiesta, baila sola Baila sola, baila sola Quiere que tu baile de esta fiesta, baila sola Baila sola, baila sola ¡A ver el pescado! 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 ¡A ver el pescado!